La bestia, 5, sol, humanidad, SJ, el apocalipsis llega, último sello, ¿qué nos muestra el maestro Pravecini? Bueno, primero SJ, y si hablamos de apocalipsis, la SJ no es otro índice que San Juan. Vemos oreja, oídos para escuchar las palabras del apocalipsis de San Juan. Advertencia a la humanidad, suena la campana, escuchad la palabra de San Juan. En el apocalipsis se señala que la esperanza y la salvación están en el final de la historia, en la vida eterna. Nos encaminamos hacia un final absoluto en el que resplandecerá la victoria de Jesús Cristo y vendrá la paz. Hablando de la iglesia, porque es muy importante en el apocalipsis de iglesia, porque no es solo catástrofe, cataclismos, conjugado con la miseria humana en guerras y despotismo. La iglesia es el pueblo de Dios, es la señora de Dios, es la esposa de Dios, de Jesucristo. Tiene un sentido de iglesia que triunfa, que lucha por ser fiel y que está ligada a Jesús de una forma permanente. Una iglesia que aguarda su total purificación. El tercer mensaje nos habla del final de los tiempos. Ante de todo nos habla de una plenitud de los tiempos. El tiempo en el que vivimos, donde la iglesia se extiende por todo el mundo hasta la segunda venida de Jesús. Es así como Benjamín, por la vecina, nos dice, llegará el día de la Jerusalén liberada. Y vemos en la psicografía una iglesia y la Jerusalén liberada en la Jerusalén celestial. Y vean qué paradoja. Una iglesia en la Jerusalén celestial, una cruz. Hola, soy Rubén de Virgían y este es el séptimo capítulo y capítulo final de Parabicini Apocalipsis. Veremos cómo se esclarece todo. Veremos la humildad de Parabicini en sus psicografías finales. Sí, la humildad. Porque él nos dio pautas, nos dio indicios de lo que va a suceder. Pero en este video veremos el hincapié que hace en algo, en algo muy importante. Veremos algo que va a sorprender a todos. Estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando de San Juan. Estamos hablando del cordero inmolado, del cordero de los siete ojos, del cordero de los siete cuernos. Veamos que con el efecto espejo, el código Parabicini en clave nos va a indicar algo que nos va a sorprender. Muchas gracias. Comprensión de las sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos, será norte y salvación, será luz y ubicación de iglesias. Parabicini nos dibuja en esta psicografía una de las señales inequívocas de los últimos tiempos. La comprensión de las sagradas escrituras. Veremos cómo al someter esta psicografía al efecto doble espejo, podemos ver los siete cuernos y los siete ojos. Y miré, y he aquí en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Se verá el cordero, se verá lo siguiente. Cuerno, poder, gobierno, siete cuernos, todo el poder y gobierno, siete ojos, señales, omnisciencia. Josué 6.4, Daniel 7.7, Apocalipsis 17.12. Ahora veremos con la ayuda del efecto espejo, que me acompañó a lo largo de los siete capítulos, como la psicografía de la sagrada escritura se comienza a transformar en cordero. Y dándole distintas opciones al efecto, vemos no solo el cordero, sino los siete ojos, los siete cuernos. Parravicini y su humildad, él nos indica que debemos comprender las sagradas escrituras, pues ahí está la hora de las horas, y cuando Parravicini nos habla de las tres horas, la hora diez, la once y la doce, nos está diciendo que también el significado está en las sagradas escrituras. Entonces, sumando las tres horas, el diez, el once y el doce, nos da treinta y tres, y nos vamos a Apocalipsis, tres, tres. Acuérdate, pues, de lo que has recibido, y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Habla de horas, y que no sabemos la hora. Por eso, él nos dice tres horas, pero no nos dice cuándo serán las tres horas, pero nos dice que debemos comprender las sagradas escrituras, y ahí están las tres horas, y hay un, una referencia cruzada con Mateo. Mateo, veinticuatro, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, sumamos, veinticuatro, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, y da ciento, once, uno, más uno, más uno, tres, tres horas. No quedará piedra sobre piedra, el muro del perdón, al final de los tiempos cae. El grande humo El nuevo sol, después del grande humo El hombre del evangelio, búscalo Sagradas escrituras Cordura gritará la iglesia, porque somos el grito, la iglesia, el pueblo de Dios. Nos tranquilizará, para no entrar en confusiones, para no juzgarnos el uno al otro, una cordura, una señal de madurez. Llega el último día, Apocalipsis veintiuno cuatro, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque los primeros días pasaron. El hombre del evangelio dirá ¡Carecerán las flores de su color, porque sus corolas fueron ardidas en los humos! ¡Carecerá el hombre de su paz destrozada! Luego de la oscuridad, porque será el reino. El hombre del evangelio dirá ¡Soy porque soy, y porque fui, y porque seré, en mi verdad, por los siglos! El hombre del evangelio dirá ¡Llegará el agua en limpieza, luego el reino! El hombre superior llegará No después del cambio del cambio Llegará en el cambio El que dirá Jesús El hombre superior, consciente de la hora, en la hora doce, predicará al niño que llega, y el niño dirá con él ¡Es ya Jesús! Bendecido será el hombre Que aprendió a soportar con íntimo gozo la cruz, que recibirá al nacer Bendecido será porque llegará al Padre Mártires serán los ministros de la Iglesia Llegará un cometa desconocido El espacio trae un planeta que chocará Satanás atado durante el milenio Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en su mano Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los mil años Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo También vi tronos, y se sentaron sobre ellos Y se les concedió autoridad para juzgar Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús Y de la palabra de Dios Y a los que no habían adorado la bestia, ni a su imagen Ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano Y volvieron a la vida Y reinaron con Cristo por mil años Los demás muertos no volvieron a la vida Hasta que se cumplieron los mil años Esta es la primera resurrección Bienaventurado y santo Es el que tiene parte de la primera resurrección La muerte segunda no tiene poder sobre esto Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él por mil años Los mil años se cumplan Satanás será soltado de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones Pero descendió fuego del cielo Y los devoró Y el diablo que los engañaba Fue arrojado al lago de fuego y azufre Donde también están la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos Elevación de la tierra Gloria a Cristo El hombre del evangelio en su descubierta fe dirá Vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios Vengo porque traigo a Jesús Y verán cómo a lo largo de este video hice hincapié en la psicografía que Benjamín nos habla del evangelio y de las sagradas escrituras Tres serán las bocas a cerrar El día en que la gran boca ordene paz Tres bocas cerradas Del año cero al mil Una boca del mil al dos mil dos bocas Del dos mil en adelante Tres bocas Tres bocas Tres milenios de profecías Hasta que llegue la gran boca que ordene Hermanos El tercer milenio llegará con el renacer bueno Será en Cristo Maran ata El Señor viene Oh Señor ven pronto Maran ata Maran ata El Señor viene El Señor viene Oh Señor ven pronto Maran ata 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 Gracias por ver el video.